Bueno, cambiamos de tema ahora, nos ocupamos de lo que va a pasar el próximo jueves, este 20 de junio, aquí en nuestra ciudad, porque la provincia ha definido que los actos centrales vinculados al Día de la Bandera tengan como escenario a nuestra querida ciudad. Por eso, estamos en comunicación telefónica con la Coordinadora General del Centro Cívico, Samantha David. ¿Cómo le va? Marcelo Escudero la saluda. Buen día. Hola Marcelo, buen día. ¿Cómo está? Bien, muy bien. Un gusto escucharla y saber que vamos a hacer el escenario principal por los festejos este jueves. ¿Es así? Y es así, la verdad que es una alegría poder tener el festejo del Día de la Bandera y nuestro homenaje a la bandera. El jueves a las 10 y media, acá al frente del Centro Cívico, vamos a iniciar los actos con el izamiento de la bandera. Y además la parte más importante, Marcelo, es donde la promesa de la bandera se la pide el gobernador a los chicos de nuestras escuelas, de 12 escuelas de Río Cuarto, los alumnos de cuarto grado de estas instituciones van a prometer a la bandera al frente del gobernador el día jueves también. Así que bueno, esperamos que los río cuartenses nos acompañen y que el día nos acompañe también y lo podamos disfrutar. También se le va a tomar juramento a las fuerzas de seguridad, también va a ser tomado el juramento por el gobernador y después vamos a hacer un pequeño desfile, no pequeño, sino que en realidad no es el desfile tradicional, sino va a ser un desfile en homenaje a la bandera, va a haber chocolate, bueno, es un día de fiesta en homenaje a nuestra bandera. Así es, usted decía, esperamos que el tiempo acompañe y que también la participación de toda la gente de la ciudad y también de la zona que quiera llegarse, la invitación es para todos, ¿es así? La invitación es para todos, comúnmente cuando vemos nuestros actos patrios, tenemos que decir que Río Cuarto nos acompaña y realmente lo tomamos como una fiesta. Así que creo que si, aparentemente el clima, si bien va a haber unos 18 grados, va a haber un poco de sol, así que creo que lo vamos a poder disfrutar todos. Perfecto, estamos todos justamente siguiendo el pronóstico extendido del tiempo, sobre todo para este jueves, así que bueno, esperamos que sea una fiesta, un momento también para la reflexión, para lo que significa desde el punto de vista cívico, serrecuartenses, cordobeses y por sobre todo argentinos. Exactamente, en estos momentos donde tenemos que valorar también nuestra enseñepatria y donde realmente los esperamos a todos a brindarles un homenaje a nuestra bandera. Samantha, ha sido muy amable por su tiempo, muchísimas gracias. No, por favor, muchas gracias a ustedes, los esperamos a todos el jueves. Perfecto, gracias nuevamente, bueno, ahí charlábamos, gracias a ustedes.